Hola amigos, soy Chris y estos son los mejores estrenos de la semana, para hoy. Crimen y disparición en Atlanta, Los niños perdidos. Esta miniserie documental de cinco episodios examina el secuestro y asesinato de al menos 30 niños y jóvenes afroamericanos en Atlanta entre 1979 y 1981. 40 años después, con la reapertura oficial del caso por parte de la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Buffums, la serie cuenta la historia de esta impactante tragedia, arrojando nueva luz sobre los terribles asesinatos a través de entrevistas con las personas más cercanas a los niños y a la investigación, así como material de archivo exclusivo. Ur, sigue la vida de Marnie, una joven escocesa que desde los 14 años tiene continuamente pensamientos sexuales que no puede controlar, y que no sabe por qué, o qué significan. Desesperada con su problema, decide dejarlo todo e ir a Londres, donde no conoce a nadie, ni siquiera a ella misma, pero donde construirá una nueva vida. La línea invisible comienza con la muerte el 7 de junio de 1968 del Guardia Civil gallego José Antonio Pardines. Pocas horas después el propio asesino Xavi Echevarrieta era abatido en un enfrentamiento con la Guardia Civil convirtiéndose así en el primer terrorista en matar y el primero en morir en la historia de ETA. Tras la muerte de su líder, los compañeros de Xavi decidieron vengarle asesinando a su principal perseguidor, el inspector Melitón Manzanas. No eran conscientes de que estaban a punto de abrir un camino plagado de dolor y venganza, de miedo y terror, que marcaría los siguientes 50 años de la historia de España. The Good Fight es el spin-off de la aclamada serie The Good Wife, que se centra esta vez en el personaje de Diane Lockhart, quien al comienzo pierde todo su dinero para su jubilación tras verse involucrada en un escándalo de corrupción por confiar en uno de sus mejores amigos, un inversionista muy reconocido. Tras este batacazo es relegada de su posición privilegiada como socia mayorista de uno de los bufetes de abogados más importantes de los Estados Unidos. Sin dinero, ni trabajo, deberá empezar de cero para recuperar su prestigio. Brice Brothers, sigue la vida de dos hermanos rivales, Wilhelm y Adam, quienes deben trabajar juntos para mantener su cervecería en funcionamiento. Pero las travesuras siguen haciendo espuma en su empresa. Wilhelm es el dueño tranquilo de una cervecería que se reúne inesperadamente con su tenso hermano Adam, quien entra para ayudar al negocio a sobrevivir. Las motivaciones de Adam no son desinteresadas, ha sido expulsado de Portland después de quemar todos los lazos con la comunidad cervecera, por su manera abrasiva y grosera. Bajo la insistencia de Sarah, Wilhelm acepta regañadientes que Adam ciona al equipo, y con gran vacilación, incluso lo deja mudarse a su casa. Gracias por acompañarnos en este programa, y no olvides visitar nuestra web, donde encontrarás más contenido sobre el mundo del entretenimiento. Hasta pronto.